de la gente jardín de la calma aparentemente aquí la entrada de la calma calma entonces vamos a ver creo que aquí está calma 111 y 2 y la calma jardín de la calma 1 a la cámara no sé qué tan feo está ah ok ya jardín que es a que son puros angelitos ok entonces todos estos son angelitos familia, ah ok mi gente, entonces lo que significa que esto lo que pasa es que le habia comentado en el video anterior pasa que le habia comentado en un video anterior mi gente que este que estos esto que tienen las ladrillos aparentemente son para la familia entonces yo quiero pensar quiero suponer que todo el terreno todo ese tramo entonces espacio es para toda la familia entonces pero pero no yo había dicho había pensado unas 10 se ve ya y va a crecer en candila no se no se si la alcanzan a ver esta donde esta no se si se cansa a ver este esta esta ya la ubique este no yo yo pensaba que era de aquí era de angelitos pero no mi gente es normal entonces es para cualquier persona es esto me llama mucho la atención mi gente esto esto necesitar toda la familia y aquí saben como dice mi esposa que decían que eran eran casas cada edificio la gente son haciendo tumbas también haciendo lápidas pero de diferente diseño que hay mi gente vamos a caminar para acá vamos a grabar un poquito para acá para enfrente vamos a bajar la troca poquito mi esposa no se quiere bajar porque dice que le da preocupación que mañana pasado tenga pesadillas bueno lo entiendo es un lugar de gente que no nadie queremos nadie queremos venir pero podemos llegar así que aunque no nos guste un día un lugar como esto vamos a estar si Dios quiere pues también porque muchas veces no sabe uno como termine pues esperemos estar en un lugar así como este algún día que yo mi gente yo soy yo soy una de las personas que que vivo yo soy de Nayarit yo sinceramente yo yo siempre he deseado terminar allá en mi en mi tierra a mi me gustaría que cuando yo parto allá de este este mundo mi gente a mi me gustaría que me enterraran allá en mi tierra miren otro otro panorama mi gente de cómo se ve cómo se ve Tijuana todo atrás sinceramente no un poquito desorientado no puedo ubicar en qué lugar es ahí se ve un calimax pero más o menos pues allá está el centro ahí es el centro todo esto para acá donde están los pinos todo este lado más o menos más o menos sí ubico estamos aquí en la la antena la antena de los cables de la luz que están instaladas aquí en la pura una mitad de este panteón o como que otro nombre se le conoce el panteón mi gente no no lo recuerdo por el momento pero hay muchas tumbas aquí se se ve que está habitado toda la gente que todo eso hay casi está un edificio ahí creo que es de fábrica ese edificio yo creo que la calle que va porque aquí de aquel lado donde van pasando aquellos carros y enciendo la vía rápida ajá ahí va subiendo la vía rápida o si ajá si entonces yo creo que vamos a avanzar más para adelante mi gente voy por la troca porque mi esposa se va a quedar mucho tiempo ya muy atrás y se va a dar miedo este me da más atención la 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 esta como se llama la torre la torre de la luz que quedó aquí en el puro puede decir prácticamente en el puro centro del panteón nunca había venido mi gente para este lado nunca había metido para acá miro muchas flores me llamó la atención eso a ver que quiero porque hay muchas flores ahí están construyendo oí o qué si aquí están haciendo más más lápida mi gente para los espacios pero veo veo muchas flores ahí que se deberá tal vez no sé de verano no sé a veces por qué familiar o será que ahí las juntan y de ahí las reparten ya ve que allá están vendiendo están construyendo más lugares más espacios para para que se toque venir aquí llegar otra vista del cerro colorado en el video anterior les había mostrado la otra vista de la torre hasta arriba hasta arriba me pega más fuerte el aire les decía que el video anterior les había mostrado la parte de allá de enfrente acá para para este con una vista hacia allá igual le pasó lo mismo estaba volteando grabando para allá se me el aire me pega de frente y no sé si el video vaya a molestar porque por el ruido del aire vamos allá con mi esposa gente porque está sola se va se va a desesperar le va a dar miedillo creo que si me estaba viendo de toda manera si me ve a lo mejor me da menos miedo hay que tener cuidado gente porque como ha estado lloviendo mucho como es esa bajadita no se puede resbalar entonces este cuando nos andemos por aquí vamos a ir con mi esposa que que va a estar desesperada ya otro panorama otra vista ambiente y aquí se me hace bonito este esta situación porque miren que dice agua quiero pensar y quiero usar lo obvio que esta agua es para echarle a sus flores no más que esta muy cochina ya mi gente necesita necesita cambiarla pero si es bonito bonito detalle ese del lugar el que se encarga de aquí de porque allá hay más tambo no me he dado cuenta necesita más tambo de agua mi gente quiero pensar que están desparcidos desparcidos en todo lugar para que uno le atienda su florecita le echan su florecita para cuando uno le atienda a su familia a su familiar le puede echar agua y mantener las flores más tiempo mi gente porque pues si cuando hace mucha calor sabemos que las flores son muy poco por lo menos que que tengamos unas flores artificiales porque he visto varias florecitas por aquí regadas mi gente que son artificiales y de hecho aquí se está una caída voy a levantarla mi gente porque se cayó voy a mostrar la la información por respeto al familiar pero está bonita mi gente ahí quedó hay un avión que se acaba de levantar mi gente vamos a seguir más para adelante vamos a seguir otro camino o yo creo que vamos a tener que dar vuelta por aquí y ver más para adelante a ver qué más sorpresa tenemos pero mi gente ya se nos alargó el video entonces vamos a a seguir con otro video mejor porque esto ya se nos alargó así que mi gente suscríbanse a mi canal México México Plus denle like compartan así que haciendo más videos y continuamos quieres que continuar con otro video gorda si que ánimo si si ok volvemos con otro video mi gente it y y y y y e y y Gracias por ver el video